Ya vamos a hacer un comi bebe, vamos a usar guineos, piña, kiwi, sandía, naranjas, aquí ya tengo jugo de naranja con azúcar morena, pasas, vamos a usar zanahoria, vamos a ponerle una libra de zanahoria, manzanas, papaya, la zanahoria, bueno el rayo para rallar la zanahoria. La canela molida y la esencia de vainilla. Bien, vamos a empezar a picar todo y a explicarles cómo voy a hacer con la zanahoria. La zanahoria ya la he rallado, miren, y la he dejado macerando un día con jugo de naranja. Entonces miren cómo está blandita. La consistencia al masticar se ha hecho más suave, no es tan crocante y entonces se va a confundir con los sabores de las demás frutas. Entonces aquí, para ahorrar espacio, aquí tengo ya, coloqué lo que es el guineo, la papaya picada, las pasas, el jugo de naranja y ahora voy a colocar el resto de frutas. Entonces, la manzana, la sandía. El comibebe ustedes le pueden colocar cualquier clase de frutas que deseen. Pero no tienen que, siempre tiene que estar la sandía presente porque la sandía es la que le va a aportar la mayor cantidad de líquido en el comibebe. Entonces, por esa razón, la sandía es la que siempre debe estar en un comibebe. Yo aquí, como ustedes ven, le he quitado las pepas. Con una cuchara le quité las pepas para que, hay ciertas personas que a veces tienen estreñimiento, entonces las pepas le provocan más inflamación. Por esa razón les he quitado las pepas. Ahí es lo que ustedes pueden observar. También hay unas sandías que ya vienen sin pepas. Y ahí me falta colocar la piña. Aquí voy a colocar los kiwis. Y después es cuestión de mezclar todo. Y ahora voy a, cambié de recipiente porque estaba muy pequeño. Voy a colocar la piña. Voy a colocar canela. Canela en polvo. Canela en polvo. Y voy a colocar esencia, esencia de vainilla. Esencia de vainilla. Ya. Ahora voy a mezclar todo. Yo, yo les sugiero que esto le dejan a los niños. No les compren caramelos, porque eso les hace diabéticos. Si al principio ustedes tienen que ponerle azúcar, pónganle azúcar. Después ustedes, a medida que pase el tiempo, como ya su gusto ya se va asimilando a la fruta, entonces ustedes les van quitando el azúcar. O sea, le van quitando el azúcar para que ellos cambien el sabor. Miren, ¿no? Así queda todo esto bien. Ya les digo, si ustedes quieren, le ponen al principio, para enamorar a los niños, le pueden poner unas gotitas de leche condensada. O le ponen panela molida encima, o le ponen la misma azúcar morena, ¿no? Aquí está nuestra ensalada de frutas, comi y bebe, porque miren, aquí hay una cantidad de líquido. Es el líquido que va soltando la sandía, ¿no? Y todos los demás vegetales. Entonces esto, ustedes lo empacan en la refri y se van comiendo, van dándole diariamente. Si tienen una familia grande, esto se acaba un ratito. Y eso es todo por el video. Gracias.